Hola chicos, continuamos con el proyecto 4 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 2 denominada Sé cómo actuar antes de un desastre natural para cuarto grado. Pida a la persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente cómo era antes el clima en el lugar donde vives. ¿Por qué creen que han cambiado? ¿Han vivido o conocido de algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Escucha atentamente la narración que hace tu familiar. Si no entiendes algo, expone tus inquietudes y pide aclaraciones para que comprendas el mensaje. Pida a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en voz alta. El cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada. De Isidoro Ballesteros. Cuando la naturaleza se enfada. Hay veces, dijo el abuelo, que la naturaleza parece como que se enfadara. El mar, que antes era tranquilo, ahora se agita, se pone bravío y las olas chocan con las rocas de la costa dejando una estela de espuma blanca. Otras veces, una montaña desde las profundidades de la tierra arroja piedras incandescentes y lava a la superficie. En algunas ocasiones, la corteza terrestre se agrieta. Todo se mueve. Las casas que están en la superficie se destruyen o se deterioran. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza? Sí. Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar, se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán y cuando la tierra tiembla es un terremoto. Bien, dijo el abuelo, además de esto, se me olvidaba decirte también sobre los daños que producen las lluvias torrenciales cuando se desbordan los ríos. Ahora bien, ¿tú crees que todos estos fenómenos de la naturaleza son inevitables? Pues yo creo que no se pueden evitar. Cierto, es así. Siempre han existido, sin embargo, el modo de vida actual ha hecho que la naturaleza se enfade y responda al maltrato que le hemos dado. ¿Qué podemos hacer para evitar que la naturaleza se enfade, abuelo? Dejar de arrojar gases contaminantes al aire, como lo hacen las fábricas y los autos. Evitar botar basura y desechos a los ríos y a los mares. Y dejar de talar los árboles de los bosques, porque eso provoca la desertificación del suelo, contestó el abuelo. Entonces, tenemos que comprometernos todos a cuidar la naturaleza, para que nunca más se enoje. ¡Claro que sí! Juntos podemos lograrlo. Observa tu entorno y conversa con tu familia sobre cuáles son los accidentes geográficos, lugares naturales como quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros. ¿Qué hay cerca de tu casa? ¿Qué riesgos podrían correr las personas? ¿Qué deben hacer antes de que ocurra algún desastre natural? Con estas respuestas, realiza lo siguiente. Primero, dibuja en la parte frontal de la segunda hoja de tu rotafolio, los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa y que podrían ocasionar un desastre natural. El mar, ríos, quebradas, volcanes, etc. Escribe sus nombres. Entre los accidentes geográficos que podrían ocasionar desastres dentro de mi localidad, tenemos los ríos, que pueden provocar inundaciones. Otro accidente geográfico son las montañas, lo que provoca los deslizamientos de tierra. Segundo, en la parte posterior de la hoja, escribe las características que los hacen peligrosos. Piensa qué deben hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas o de tu familia. Características Las inundaciones y deslizamientos de tierra son los desastres naturales más frecuentes y peligrosos en términos de pérdidas humanas y económicas. ¿Qué hacer antes de un desastre natural? Anticipar el peligro identificando los sitios de alto riesgo de tu casa, centro educativo o lugar de trabajo. Reunir a la familia para definir de forma participativa un plan de emergencia y rutas de evacuación. Asegurarse de cortar todos los suministros de todos los servicios, como electricidad, gas, etc. Preparar una reserva de alimentos y de agua de emergencia. Armar tu kit de emergencias y suministros. Tercero En la parte frontal de la tercera hoja, escribe el título, ¿Qué hacer antes? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debas hacer antes de que suceda un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismo, conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras. ¿Qué hacer antes? Identificar una ruta de evacuación y otras vías alternativas y estar preparado para evacuar. Cuarto En la parte posterior dibuja y escribe otra acción. Por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. ¿Qué hacer antes? Tener a mano el kit para emergencias. Recuerda que para escribir es importante que Junto a tu familia generen varias ideas de las que pueden hacer antes de que se produzca un desastre. Luego debes seleccionar las más importantes y escribirlas en una secuencia lógica, usando correctamente las reglas de escritura, las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación. Con esto hemos terminado. Para aprender más sobre el descubrimiento del significado de las palabras por contexto, lee y resuelve la página 87 del texto de lengua y literatura. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!